Comentaba que dentro del equipo de Laura Mintegui hemos creado un área de libertades ciudadanas de la cual Julen Arzúa soy responsable y en la cual hemos hecho un seguimiento del caso concreto de Josu Uribe Echegarria y del resto de los presos también que se encuentran en una situación de salud grave o incurable. En ese sentido pensamos que nos encontramos en una situación de crisis humanitaria sabemos que la decisión está sobre la mesa del juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional estamos acostumbrados a que las decisiones que se toman en la Audiencia Nacional son siempre de un cariz muy político y es por eso que nuestra demanda no va tanto dirigida a un juez de la Audiencia Nacional sino al gobierno de España para demandarle que tome una decisión inmediata, pronta y en positivo escarcelando a Josu Uribe Echegarria y dé fin a esta situación de crisis humanitaria que como digo pues estamos valorando desde el equipo de Laura Mintegui.